También María Frente Amplista, que es el sector íntegro y Fuerza Renovadora, tuvieron un proceso de discusión interna en el cual entendieron que no había ningún tipo de impedimento para que yo retome mis responsabilidades tanto a nivel parlamentario como a nivel político, así que eso estaré haciendo a partir de la semana que viene. Yo comparto las medidas de protección que hay que tomar cuando alguien denuncia, no comparto intentar resolver el tema mediante un hinchamiento público, mediante crear opinión pública en contra de un falso, yo creo en los procesos, el Frente Amplio, el mecanismo que tiene para definir este tipo de situaciones es el Tribunal de Conducta Política, que es el que nos da garantías a todos y eso es lo que se hizo. Y además es lo que recomiendan las organizaciones feministas, lo que piden para no revictimizar a quienes han sufrido situaciones de acoso, de violencia, es lo que dice la ley que impide incluso nombrar a las personas que están siendo denunciadas como forma de proteger a esas personas y a todo su entorno. Si hubiera un fallo desfavorable a mí en la justicia, yo creo que el Frente Amplio tiene que revisar el caso y sancionarme. Estoy convencido que eso no va a suceder, estoy convencido que eso no va a suceder ni en Fiscalía ni en el ámbito laboral, que es donde se ha anunciado un juicio, hace dos meses se viene anunciando, pero que no se ha iniciado todavía.